La música mixteca cierreña Acceso Cierreño Colar la maíz de pulgar Calabar Generación de la mazma Cortar la mazma Cortar la mazma Cortar la mazma Cortar la mazma ¡Suscríbete! 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 Saludando a todas las bandas filarmónicas que hoy vinieron a agradecer esta bonita fiesta Y honor a quien honor merece, por ahí le dedicamos esta mañanita Pero el Santo Patrón dice Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme Día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la plaza del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Hoy por ese día de tu santo, venimos a cantar Fuerte, fuerte los aplausos para el Santo Patrón Ahí estamos, buena noche mi gente Y por acá le damos las gracias primeramente a Dios Padre Todopoderoso Por refletirnos de estar con la gente de San Marcos En la colonia de San Marcos, aquí en San Vicente Amor, les saludos también para los paisanos Que se encuentran en la Unión Americana, por allá trabajando A la gente que hoy hace todo este bonito evento Para que la gente se venga a divertir esta mañanita noche En este bonito baile que tenemos preparado para todos ustedes Su compa Memo y sus teclados, salen pues también más rápido Y saludamos con cariño para toda la gente de la región Y seca, de Guerrero y Oaxaca Les saludos para mis disfrutaciones de cero Y saludamos con cariño ¿Qué es eso? Y ahí es que me fue el sabor de la música de seca En el toro de nuestros cerrados Ay, no mi gente Digo el otro recondido 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 Y aquí va mi gente de Guerrero Este es el San Vicente Este es el Isacolón de Zapalcos Capal y el Jardín de Santa Cruz Y aquí va mi gente de Guerrero 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 Antakobagajuku 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 Ya yo soy 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 yo soy Ya 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 yo soy